Hola, ¿qué tal? Hola, soy Angélica Díaz-Rafors, es un placer para mí participar en este proyecto donde ustedes están creando foesía. Y quiero felicitar al maestro Francho por motivarlos a ustedes a participar en esto. Gracias por invitarme. ¿Y ahora qué? Fuiste mi calor en invierno, fuiste la ráfaga de viento que me quitó la soledad, fuiste mi noche de los domingos, fuiste la mariposa que volaba para sacarme una sonrisa. La montaña donde guardaba mis miedos. Pero todo se rompió. Para ti, solo fui las sobras de un plato roto. Un cuadro en el que tú pintabas mi vida. Un camino lleno de espinas. Solo era ese ruido de tormenta. Ese pez perdido entre la blanca arena de la playa. Conseguí olvidar los silencios que peinábamos con sonrisas, que solo fueron tristes recuerdos en el cajón del tiempo. Y ahora... Hola, Angélica. Somos los autores del poema. ¿Y ahora qué? Somos Hugo Martín, Lucía Aijas, Jorge Benaga y Laura Perdomo. Estamos muy contentos de tu colaboración en Proyecto Versículo. Y espero que nos pongas a visitar. Gracias. Adiós. Al desnudarnos yo mimaba tu cuerpo. Tú me mirabas y al final te besé. Te toqué, no importó. Eras tan frágil como un trozo de cielo. Y cuando yo me derretí, se acabó.